El ministro de la Defensa y la Cúpula Militar de la Fuerza Pública y Policial realizaron un Consejo de Seguridad durante el fin de semana en la capital araucana. Allí se tomaron 12 decisiones para esta región del país para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Se reitera la creación de la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos con despliegue y cobertura nacional e integrada por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. Una de las primeras tareas de esta Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos será avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos recientemente que han golpeado no solamente a esta comunidad, sino a todo el país. El ministro de la Defensa, Carlos Olmes Trujillo, ofreció recompensa por los cabecillas de las disidencias de la FARC en Arauca. Se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos a quien ofrezca información que oriente la captura de Luis Felipe Jiménez Ramírez alias Héctor Aguilaro Felipe Pescado, de 80 millones de pesos por Fabián Guevara Carrascal alias Ferley y de 41 millones de pesos por José Ruiz alias Sierra. Estos criminales pertenecen al GAO Residual Estructura 10, quienes serían los principales dinamizadores del homicidio en la región. Se comunicará, por supuesto, el cartel de los más buscados. En el Consejo de Seguridad se acordó aumentar las operaciones en el Departamento de Arauca por parte de todas las autoridades. También se ordenó incrementar la ofensiva y las operaciones por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para continuar con el desmantelamiento de las estructuras criminales del ELN y el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 10 que delinquen en el Departamento de Arauca. El ministro de la Defensa también dijo que se fortalecerá el Grupo de Inteligencia de la Policía, Ejército y Armada Nacional. Se fortalecerán todas las capacidades de inteligencia para anticipar y prevenir las amenazas de estas organizaciones criminales. Igualmente se incrementará la participación ciudadana en las redes de apoyo y la red de participación cívica. Se fortalecerá el Centro de Fusión de Inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La Armada Nacional aumentará los operativos sobre el río Arauca para contrarrestar a los grupos armados ilegales en esta zona de frontera. Aumentará los controles fluviales y de inteligencia sobre el río Arauca para evitar y contrarrestar las amenazas criminales que hacen presencia en la zona de frontera y el territorio nacional. Séptimo, igualmente, la Armada de Colombia continuará con las coordinaciones y asesorías técnicas a la gobernación del departamento para el desarrollo del proyecto de recuperación de navegabilidad del río Arauca, lo cual beneficiará la productividad y la seguridad de la región. La Fuerza Aérea Colombiana continuará con la vigilancia de aeronaves no tripuladas en el departamento de Arauca. La Fuerza Aérea Colombiana continuará con el desarrollo de operaciones de inteligencia y vigilancia a través de aeronaves no tripuladas contra las amenazas criminales en apoyo al Ejército Nacional y la Policía Nacional. También se reforzará la Policía de Carabineros con el fin de contrarrestar el hurto de ganado que se viene presentando en esta zona de frontera. La Policía Nacional reforzará a la Policía de Carabineros con investigadores de Policía Judicial para contrarrestar a la Vigeato en Arauca. Décimo, por otra parte, las autoridades departamentales, con el apoyo del Gobierno Nacional, convocarán el Comité de Prevención de Reclutamiento Forzado para tomar las acciones enfocadas a evitar este fenómeno. La Unidad Nacional de Protección, UNP, continuará atendiendo las solicitudes de protección para líderes sociales. La Unidad Nacional de Protección continuará atendiendo las solicitudes de protección frente a las amenazas de líderes sociales en la región. Doce, se solicitará una visita por parte del señor director del INPEC para revisar la situación carcelaria en el departamento a efecto de proponer soluciones respecto del hacinamiento. Estas fueron las decisiones que se tomaron durante el Consejo de Seguridad, realizado el fin de semana con la Cúpula Militar del Orden Nacional y también el Ministro de la Defensa. ¡Gracias!